Hola, ¿cómo están? Estuve viendo muchos vídeos donde se dice que Aidan tiene Lutus, así que me di a la tarea de investigar y esto encontré. Bien, me quedé en esta página porque mencionan a un chico de 17 años llamado Aiden Gallagher, pero hay varios puntos importantes en ese párrafo. Primero que nada, escriben Aiden con E, luego que la mamá de ese chico se llama Elizabeth, y la mamá de nuestro Aidan se llama Lauren. Nuestro Aidan es de Los Ángeles y este Aidan es de Nueva York. Un último punto y quizá el más importante, es que si bajamos completamente, veremos que el artículo fue publicado en abril de 2017 para ese año, Aidan tenía 15 años y no 17, también en ese entonces Aidan se encontraba aún en Iki, Ricky, Dick y Daun, por lo que si hubiera tomado quimioterapia, habríamos visto un joven de 15 años con las consecuencias de un tratamiento de quimioterapia. Aidan fue diagnosticado con trastorno por déficit de atención e hiperactividad, da, que sí, debe ser tratada, pero si se hace correctamente, las afectaciones en su vida serán controlables. No confíen en todas las páginas de internet, y revisemos incluso las fechas o seguiremos dándonos sustos como este. Si quieres saber un poco más del trastorno por déficit de atención, puedes leer un poco del DCM-5, que es un libro usado para el estudio de los trastornos o bien, si quieren puedo hacer un pequeño video explicando un poco sobre él. Gracias. 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 Gracias.